¿Vos dónde querés ir? No, yo me quiero ir a la playa, pero no vamos a ir a la playa. ¿Y vos dónde querés ir, Azul? Yo quiero ir a Rusia. ¿Y Bosnia a dónde querés ir? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ire, ire, ire, ire! Soy muy gracioso, se dieron cuenta que soy muy cómico yo. Este pelo me tiene en mi mejor momento, ¿eh? ¿Se me va a dejar el pelo...? Héctor, corona. Agárrenlo, chiste. Tengo la corbota. Bueno, escuchen esto. Está en Bosnia, Denise Ponce, que hoy se levantó para estar con nosotros. Hola, Denise, ¿cómo te va? Hola, buen día. Me hiciste despertar con una risa, gracias. Escuchame, ¿qué hora es ahí? Porque por dentro, por fuera te estás riendo y por dentro nos estás insultando, ¿no? Por la hora. No, por lo menos esta vez me desperté, la verdad. Bueno, siete y cuarto por acá. Así que buen día, buenas noches. Ay, Dios mío. Oíme, siete y cuarto de la mañana. ¿Es de noche todavía o ya amaneció? ¿Vos sabés que ya amaneció? Pensé que iba a estar oscuro, pero no te voy a decir que salió el sol porque hay neblina, pero hay un poquito de luz. Oíme, Denise, vamos a hablar de todo un poco porque vos sos una persona... ¿Cuánto hace que no vivís en Argentina, que te fuiste? Yo hace 11 años, desde el 2010, 2011 más o menos, que me fui. Bien, bueno, te lo pregunto en función de que tenés como un espíritu nómade, no solamente de haber salido del país, sino que viajás constantemente. ¿A dónde estuviste en los últimos días? ¿Por dónde estuviste? Bueno, ahora sí vivo en Bosnia, pero el domingo llegué de París, que me hice una escapadita, ahora que está un poquito más tranquilo, me hice una escapadita por una semana a París y ahora ya estamos de vuelta a casa. Bueno, contame la parte, para hablar un poco del coronavirus y después nos relajamos, la parte de logística protocolar sanitaria de viajar en el medio de una nueva variante, porque estabas en París cuando surge Omicron, ¿no? Sí, totalmente. Esta vez, ahora las aerolíneas te hacen rellenar todos los papeles antes de viajar, entonces, con tu ticket ya está todo en el programa, te piden la vacuna, bueno, tu pasaporte, cada país tiene como un registro del pasajero donde preguntan dónde vas a estar, en caso que se detecte algún positivo en el vuelo, ya saben dónde contactarte. Esto se hace previo al vuelo, entonces, en las aplicaciones o en la página web, y al llegar al aeropuerto es muy raro que te pidan corroborar esos datos que ya vos subiste, porque cada vez que vos subís ese documento es como una declaración jurada. Puede ser que la aerolínea te pida, che, corroboremos tu vacuna o lo que sea, pero en estas dos veces, de ida y de vuelta, no me pasó. Sí me sucedió, hace dos meses fui a España, desde Bosnia, haciendo escala en Bélgica, viajé un lunes y al llegar a Bélgica, cuando estaba en tránsito, me enteré que España había quitado a Bosnia de su lista de países permitidos para ingresar. Así que yo tenía una escala de seis horas en Bélgica y estaba contactando a las embajadas, no sabía qué hacer. Si me iba a Málaga y esperaba a ver qué pasaba, o ya empezaba a planear mi viaje de vuelta a Bosnia, me respondieron las embajadas de España, tanto en Bosnia como en Bélgica, diciéndome que no podía entrar, pero igual yo me tiré el lance y aterricé en Málaga y pasé sin ningún problema. Entonces yo no sé hasta qué punto está todo realmente en regla, controlado. Yo creo que es más, no el miedo, sino que nos quieren tener alerta, tratar de hacer todo en regla, pero una vez que estás ahí, yo creo que está todo tan enquilombado, por así decirlo. Entonces creo también que es cuestión de suerte, porque Bosnia justo ese día pasó a la lista roja, fue muy raro. O no sé si tuve suerte que dijeron, bueno, vos ya estás fuera del país, está bien. Hoy me contaba Adrián, que es nuestro productor, que charló con vos antes del aire, que, a ver, en Bosnia el presente lo que está ocurriendo es este, confirmame si es así, los números de coronavirus están estables, no es que hubo una disparada de casos, no hay por qué preocuparse desde ese lugar, pero hay gente que no se quiere vacunar, son muchos los que no se quieren vacunar. Totalmente, sí, tengo que destacar que acá lo que es los medios de comunicación no diría que son del todo claros, y también por la política que tiene el país, están divididos los medios de comunicación, ¿sí? Entonces por ahí no sabes a quién creerle, a qué medio de comunicación creerle. Todo lo que encontramos está en internet. El país tiene tres millones y medio de habitantes, hasta ahora dos millones aproximadamente recibieron una vacuna, pero menos de un millón están completamente vacunados. La gente no cree mucho todavía en el virus, creo que cada vez que hablamos te digo lo mismo, porque hasta el día de hoy, con variante, 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 no creen en el virus. Creo que en Serbia, que es el país que tenemos al lado, referente, grande para nosotros, es mucho peor, porque allá la rebeldía contra la vacuna es mucho más fuerte. De hecho, le estaba comentando a Adrián, que seguramente lo han visto, que el tenista Djokovic también salió a hacerle el aguante a su gente, porque él tampoco se quiere vacunar, lo habían invitado al Open de Australia, en Melbourne, y dijo que no iba a ir porque piden la vacuna y él todavía no cree en esto. Así que está todavía difícil la cosa, menos de la mitad de la población está vacunada. Oíme, ¿y se vive con marchas, tensión, manifestaciones, algún tipo de esas cosas en la calle se ve? ¿Una resistencia, digamos? Para nada, porque otra vez tengo que decir que no se ve enforzado esto, no hay las restricciones, en cada negocio tenés el cartelito que dice no podés entrar con máscara, pero si te pones las máscaras sos bicho raro. Es muy fuerte lo que cuento, cuando yo muestro esto en mis redes, y sé que el resto del mundo está un poquito más tenso, acá siempre digo que el corona no se vivió tan fuerte como en el resto del mundo, hubo dos semanas el año pasado en el cual sí hubo manifestaciones porque habían cerrado los negocios y los restaurantes, y no tanto por la libertad de uno, sino porque los empleos son básicamente dependiendo de la gastronomía. Entonces eran más los empleados saliendo a quejarse de que tienen que trabajar. Pero reflexiones hasta ahora no hay. No sé si se vienen las fechas festivas, Navidad, Año Nuevo, empiezan muchas celebraciones familiares de santos de la familia, y ahí puede ser que empiecen un poquito a restringir. Denise, te pregunta Paula. Denise, ¿cómo estás? Bueno, dos preguntas en principio que ya lo fuiste adelantando un poquito. ¿Cómo está el ánimo de la gente, de la sociedad ahí en Bosnia, o de las personas más cercanas que vos conoces, respecto a la nueva variante, a la Omicron? Y por otro lado, también quería que profundices un poco en esta especie de, entre comillas, grieta que decís que hay en el periodismo, en las noticias, que por un lado entiendo que debe ser bueno, si hay que colocarse la vacuna y demás, y por otro lado, como tal vez, bueno, una duda acerca de la pandemia y del virus. Bueno, el ánimo de la gente está normal. No se charla del tema, porque yo siempre digo que lo tengo que comparar a la historia de este país, de esta zona, que ha sufrido por tanto, por tantas guerras. Entonces, me imagino que para ellos esto, como el miedo a morirse de un virus, para ellos, creo que tal vez no asimilan como podría ser. Las calles están, mismo ahora que es invierno, hay gente en la calle, los bares están llenos. No, nunca estuve en una situación que alguien te llame la atención por no estar respetando una de las restricciones. Así que, en ese sentido, lo que es el ánimo de la gente está como muy, muy tranquilo. Lo que quería decir con la grieta del periodismo es que, como está dividido el país acá, geopolíticamente, tras la guerra, yo estoy en la parte serbia, en el norte, después hay una parte bosníaca, croata, así está conformado el país. Entonces, cada uno tiene su canal de televisión, sus noticieros, en su idioma. No es que el territorio está dividido en sí entre la gente, porque, por ejemplo, podemos ir de acá para allá sin problema, sino que cada grupo cultural, cada grupo étnico, consume su propio periodismo. Entonces, no quiere decir que están de acuerdo, que estén mostrando la misma información. Cuando comenzó todo esto, el abastecimiento de las vacunas era diferente, porque algunos recibían donaciones de sus países hermanos. Por ejemplo, yo estando en la parte de Serbia, recibimos muchas donaciones de Serbia y de Rusia, pero no fue el caso con la otra federación que recibió ayuda de Turquía o de China. Entonces, mismo la distribución de las vacunas no fue igualitaria. Y, a su vez, las noticias, es muy difícil decir la misma cosa en todo el país. Claro. Oíme, hablemos de las fiestas. ¿Cómo se preparan y cómo te preparás? Para la Navidad, para el 24, el 25 y el fin de año. Contame primero si hay algún ritual especial en Bosnia para celebrar la fiesta, para este fin de año. Sí. Para fin de año, acá se festeja, sí, el 31, pero la Navidad, estando en la parte de Serbia, festejamos la Navidad ortodoxa, que en realidad es el 7 de enero. Claro. Así que, acá nos falta. Yo tengo, sí, obvio, mi Navidad. Tengo mi arbolito acá. Excelente. Toda lista para festejar. Pero bueno, somos contadas las personas expatriadas que viven acá. Así que vamos a ver qué podemos inventar, una cena al 24, un poquito de fiesta a la noche, pero creo que la fiesta más fuerte va a ser el 7, el 7 de enero con mi familia política. Claro. ¿Y el cambio de año se festeja? Sí, eso sí. Eso es lo que no entiendo. O sea, no festejan, porque se llevan, usan otro almanaque, el almanaque Juliano. Entonces, el Año Nuevo, sí, porque es como más comercial el festejo del Año Nuevo. Lo festejan para hacer fiesta y celebrar con todos, pero bueno, la Navidad es más familiar. Entonces, acá, más que nada, la gente sale a cenar, se va al boliche después y cosas así. ¿Comida? ¿Hay algo típico que puedas decirme? Para fin de año se come tal cosa. Yo diría que se come la... para todas estas fechas festivas se come siempre la misma comida. Por ejemplo, hay una comida que se llama sarma, que es repollo relleno con carne ahumada. ¡Qué rico! Es espectacular. Pero es toda comida calórica de invierno, mucho fiambre. Acá la mayoría de la gente tiene familiares en el campo y son sus propios animales, así que hacen sus propios fiambres, quesos, buena picada. O sea, siempre en cada festividad tienen un pan en forma de corona. Sí. En el caso de Navidad le ponen una moneda adentro y hay que romperlo, ese pan, entre todos. Al que le toca la moneda, al parecer va a tener un año muy exitoso. Excelente, me encantó. Oíme, ¿puede ser que vos sos parte... no te asustes con esta pregunta. ¿Puede ser que vos sos parte de un grupo de argentinas y argentinos, la verdad que no sé, que organizan fiestas argentas en Bosnia o algo así, puede ser? ¿O me pasaron mal el dato? No, es correcto. Muy bien. Sí. ¿Cómo es eso, querida? Contanos. Se llama La Pachanga Latina. Ajá. ¿De dónde sacaste ese dato? Bueno, cuando llegué acá conocí a quien ahora es una muy amiga mía, Ariana de Venezuela. Somos de las cinco latinas que hay acá. Y obviamente creo que lo primero que hace alguien es ir a buscar un lugar latino para bailar reggaetón o algo y no hay. Así que dijimos, bueno, si no hay, lo inventamos nosotros. No es una cultura cerrada, pero acá les gusta mucho lo suyo, su música y todo lo suyo. Entonces dijimos, inventemos algo, contratamos a alguien que haga bebidas latinas, o sea, el mojito, el cuba libre, el fernet, lamentablemente no, sangría y esas cosas. Poníamos música, bailábamos. ¿Vieron el típico carnaval carioca de un casamiento con cotillón y eso? La gente quedó loca, porque acá no existe. Qué bueno, pero o sea, ¿asistían latinos o también fue a alguien local? Claro, ¿cómo lo recibieron los bosnios? Sí, era para locales, les encantó. Les encantó. Aparte que les gusta mucho la cultura latina. Lo que pasa es que son muy introvertidos. Para ellos empezar a bailar de la nada no es normal. Vieron que nosotros somos re locos, te tomás unos tragos y ya está, y bailás, empezás a perrear o algo. Y acá era como, ¿qué están haciendo? Empezamos a hacer el trencito y toda la gente se prendió. Ahora ya no lo hacemos porque, bueno, tres grados, ¿no? Claro, claro. Y era al aire libre. Pero bueno, seguramente retomemos cuando empiece el calor de nuevo. Me encantó, me encantó. Oíme, lo último que te preguntamos tiene que ver con Bosnia. Tenemos imágenes de unos paisajes espectaculares. Le pido al Dírez si las puede poner al aire en pantalla partida con Denise. ¿Nos contás qué es lo lindo de la naturaleza en Bosnia? ¿Qué paseos podemos hacer? Sin duda, sí. Es lo que trato de contarle a la gente todo el tiempo. La mitad del país es naturaleza, es bosque. O sea que es muy virgen este país. Todavía tiene el bosque más antiguo de Europa. O sea, tiene árboles de 300, 400 años. Hay cascadas. Bosnia, de hecho, significa agua. Porque está lleno de ríos, agua. Acá es muy popular venir a hacer deportes, aventura, deportes al aire libre. Escalar montañas, ir a hacer rafting. Se hacen mucho los mundiales competencias de rafting acá. Más que nada eso. Yo prefiero a este país por su cultura, pero a su vez es muy rico en... Perdón, por su naturaleza. Pero a su vez es muy rico con la cultura, porque acá conviven tres culturas. Y es muy fascinante verlo en la calle todo el tiempo. Con los ortodoxos, con los musulmanes, los católicos, con sus vestimentas, sus edificios. Obviamente en su momento eso trajo muchos problemas, pero es muy lindo ver hoy en día cómo podés disfrutar de eso. Así que las personas que vengan a visitar Bosnia se van a llevar una sorpresa porque pueden hacer desde naturaleza hasta historia, cultura, comida. Es espectacular. Y, Denisse, los bosnios, vos decías que son un poco introvertidos y demás. Pero una vez que ya entraron en confianza, ¿cómo son? Nada, son amigos para toda la vida. Es gente muy cálida. Muy, muy cálida. Muy hospitalaria. Les interesa mucho saber por qué vienen a este país. Es gente que le gusta compartir mucho lo suyo. Para mí cualquier persona que viene acá la va a pasar bien porque son súper hospitalarios. Obviamente a veces el idioma es una barrera, pero la intención de ayudar y compartir siempre está. Así que de una forma u otra se las rebuscan. Y cuando vos decís, por ejemplo, que sos argentina, ¿te hacen alguna referencia a algo o a alguien? Sí, bueno, siempre... Sabes que de haber viajado tanto, la mayoría de las veces antes me decían Maradona. Ahora completamente me dicen Messi. O sea, ni siquiera lo mencionan a Maradona. Me saltan mucho con referencias deportivas porque Bosnia, Serbia o Yugoslavia siempre quedan ahí con Argentina. O sea, a veces para el tenis, básquet, volei. Entonces están muy al tanto de lo deportivo. Pero yo diría más que nada por ese lado. Y les intriga mucho. O sea, me preguntan de todo, de todo, porque está tan lejos para ellos. Y creo que nunca hubiesen imaginado conocer a alguien acá. Imagínense cuando ando con esto. Sí, yo te iba... La última pregunta que te hacía era, ¿cómo conseguís yerba? Sale fortuna, ¿no? La yerba. No, pido online. No voy a pasar el chivo. Creo que no se puede. No, no lo pases por la duda. ¿Pero qué? ¿Lo pedís por la compu y qué te llevan? ¿Los paquetes de yerba? Sí, alfajores. De hecho, ayer le hice una pasta frola con membrillo. Ah, bueno. No, no. Eso lo tenía que solucionar antes de venir a vivir acá. Perdóname, ¿vos estás casada con un bosnio o tenés una pareja bosnio, verdad? Sí. Y come, por ejemplo, ¿hacés cosas típicas nuestras, tipo empanadas y esas cosas? Sí, sí, obvio. Es como que lo impongo ahí. Ayer hice la pasta frola y se la llevé a mis suegros. Pero acá hacen una especie de cuaresma antes de Navidad y nos están comiendo huevos. Ay, digo, gente, este lo traje de Argentina al membrillo. Por favor. No, no se puede. No se puede, querida. No rompas, por favor, la costura. Bueno, que la fricen, por mínimo. No, cométela vos, ya fue. Comela con los amigos de la fiesta, ya está. Primero los ofreciste. Si no quieren, no quieren. Claro, con los chicos de la pachanga. Con la pachanga, sí. Olvidaba. Esto lo hago una vez al año, ¿eh? Hoy o nunca. Qué bárbaro. Bueno, Denise, un gusto como siempre. Gracias por levantarte temprano para estar con nosotros. Te deseamos súper Navidad, feliz año. Y probablemente en enero te volvamos a molestar. Llamen cuando quieran, chicos. Yo voy a estar acá. Muchas gracias a ustedes porque debo decir que desde la primera vez que hablé con ustedes hice contacto con la gente en Instagram, que hasta el día de hoy mantengo una relación, gente muy linda. Así que de verdad que muchas gracias por eso. Bueno, decilo de nuevo el Instagram. ¿Dónde te empezamos a seguir? Yo estoy en lo de la negra. Lo de la negra con dos al final. Así que cualquiera que le interese vos ni a vuestra parte, me escribe. Reciente decíamos con otra amiga que salió al aire con Cecilia, que está en Beijing, en China. Vamos a darle amor al Instagram de ahora el tuyo. Decilo de nuevo. ¿Cómo es? Arroba lo de la negra con dos A al final. Arroba lo de la negra A con dos A. Arroba lo de la negra A. Todo el mundo a seguirte a vos, a Denise Ponce. Denise, te mandamos un beso. Gracias. Gracias. Chicos, muchas gracias. Felices fiestas. Chao. Igualmente, cuídate, guarda pasta frola. ¿Lo escuchó? Tres de la mañana, treinta y dos minutos. Bueno, mirá qué lindo, ¿eh? Le pedí que hablara un poquito de Bosnia porque uno se queda con la parte de la historia, la parte bélica, pero mirá lo que es este paisaje. Es hermoso, ¿eh? Sí, tiene mucho verde, como decía ella, y eso lo hace para mí, por lo menos, muchísimo más agradable todavía. Tenemos fotos de arbolitos de Navidad. Tenemos fotos de animalitos, porque hoy es el Día Internacional del Derecho de los Animales. Hay una efeméride más que tenemos que tiene que ver con la música, hay más material de Azul, más de Manu. Bueno, creo que vamos a tener que pedir una hora más para la temporada que viene del programa, ¿eh? Es un chiste. Quédense con nosotros, ya volvemos.